Cachito Y yo quiero como nadie lo querí, cachito, cachito, cachito en mí, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y aquí bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito en mí, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y aquí bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito en mí, pedazo de amor, bendigo la suerte de ser tu 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 amor, bendigo la suerte de Música Me preguntan por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Porque eres bienvenido un pedacito Que yo quiero como la de mi querido Cachito, cachito, cachito Me pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y aquí te miro Te miro y aquí te miro y aquí te miro y aquí te miro Te miro y aquí te miro